Carlos Vélez nos muestra otro producto de la fábrica de bicicletas Juan Mario Español, Sociedad Anónima. Hola amigos de Entrepedales, hoy nos encontramos en la fábrica de bicicletas Enrique para presentar uno de sus modelos urbanos dentro de la marca Explorer. Es una de las bicicletas muy aceptadas por el público que quiere trasladarse en bicicleta y tiene poco lugar o bien quiere ocupar poco lugar en su casa cuando tenga que almacenar o guardar su bicicleta. El modelo que presentamos es un modelo folding, un modelo plegable, el cual se pliega en toda su totalidad incluyendo detalles como los pedales, los cuales se pliegan de esta manera. Tenemos elementos de seguridad para cuando uno realice el pedaleo vaya seguro de que no se va a desajustar ninguna de sus piezas como es este anillo de seguridad para mantener el manurio sin plegar. De esta manera lo estamos plegando. Acá nos encontramos con una traba nuevamente que se coloca solo cuando uno necesita pedalear. Se pliega para el almacenaje ya sea en el baúl de un vehículo o en un departamento para tener un, o en la misma oficina, tener, digamos, muy poco lugar de almacenaje. Nos encontramos frente a una bicicleta que es muy confortable en su andar. El manurio se regula en altura. Tiene lo suficiente como para una persona promedio de 1,75m, 1,78m de altura. El asiento es un asiento confortable, lo cual indica que puede ser utilizado con cualquier tipo de ropa. Y tanto el confort como los guardabarros permiten que uno llegue en condiciones óptimas al lugar de trabajo. Podemos destacar en este modelo que posee siete velocidades o siete cambios con una mecánica Shimano, lo cual nos da seguridad tanto en la calidad como en la precisión de los cambios, permitiéndonos enfrentar cualquier tipo de desnivel que nos pueda llegar a presentar el camino. Por último podemos decir que esta bicicleta viene en tres colores, blanco, azul militar y negro brillante. Encontranos en Facebook y entérate de las novedades. Esta es la clasificación del séptimo desafío Pampa Vieja. En la Master D sobre dos vueltas al trazado, el vencedor fue Jorge Tito Guajardo del equipo Waller de Belville, que empleó una hora, 21 minutos, 27 segundos, 92 centésimas. El segundo puesto fue para Omar Marentes de Armstrong, provincia de Santa Fe, que se ubicó a 1 segundo, punto 9 de Jorge Guajardo. El tercer puesto para Daniel Eduardo González de Venado Tuerto a 2 segundos, 39.9 del ganador. En la categoría Damas A, la vencedora también sobre dos vueltas al circuito, fue Luisina Simondi de Rafaela. Segundo, Miriam de Dío de Venado Tuerto. Y en tercer lugar se ubicó Vanessa Semán, de la misma ciudad, Venado Tuerto. En Damas B, la ganadora fue Graciela Torres de Pergamino, Buenos Aires. Segunda colocación para Rosalía Gentileta de Rafaela. Tercer puesto para Janina Graicharo del equipo Waller de Belville. En la promo A, sobre una vuelta al trazado, el vencedor fue Leandro Fernández de Venado Tuerto. Segundo, Manuel Jiménez de Noettinger en el crédito local. Tercer puesto para Leonel José Lavallén de Leones. En la promo B, el vencedor fue César Iván Torres de Canals, seguido de Mauro Murcia de San Marcos. Tercero, Sebastián Mancinelli de Villa Eloisa. En promo C, el ganador fue Sergio Maldonado de Villanueva. Segundo, Javier Herrera. En tercer puesto fue para Fabián Bigón de Bouquet, provincia de Santa Fe. En la promo Damas, la vencedora fue la local María Eugenia Gense de Noettinger. Segundo puesto para Sofía Rosendo y la tercera ubicación para Victoria Bigón. Ya regresamos con más clasificaciones en la séptima edición del desafío a la Pampa Vieja. Cuando la motivación llega de la mano del ciclismo. Sofía Rosendo y la tercera ubicación para María Eugenia Gense de Noettinger. Sofía Rosendo y la tercera ubicación para Victoria Bigón. Sofía Rosendo y la tercera ubicación para María Eugenia Gense de Noettinger. Sofía Rosendo y la tercera ubicación para María Eugenia Gense de Noettinger. ¡Gracias! 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 Soy Agume Villafañi, soy campeona nacional y te invito a seguir viendo Entrepedales.